...así ha abierto sus puertas el Corte Inglés de Zaragoza en el primer día de rebajas. Los aragoneses hacían fila desde primera hora de la mañana en las puertas de los comercios... ...y centros comerciales para conseguir sus productos al mejor precio. El Corte Inglés arranca la primera jornada de rebajas con descuentos de hasta el 50%. Pues esperamos para este año unas 110.000 personas en todos los centros de Aragón... ...en especial los cuatro centros del Corte Inglés de Zaragoza... ...porque además hoy es un día festivo para los colegios... ...entonces algunos padres vienen también con sus niños y hay un ambiente un poco más familiar. La crisis no se ha dejado ver entre las cajas ni en los probadores... ...ya que los primeros consumidores han afirmado que sus compras son básicamente caprichos. Según la Federación de Comercio y Servicios de Zaragoza y provincia ECOS... ...cada aragonés se gastará una media de 120 euros durante estas rebajas. Por el momento he comprado una cazadora caballero... ...y ahora quiero comprar alguna prenda de Tommy y bueno, no sé, depende de lo que vea. Pues yo lo he comprado al 50%, sí, contenta, muy contenta. Ahora capricho solamente. Bueno, botas, algún vestido, algún abrigo. Pues tenía fichado un abrigo y cuando he llegado ya no había tallado. Pues de momento una prenda para mi mujer. Pues mira, he comprado una Nora para mí y un pijama para mi hijo. Los productos más demandados en las rebajas de invierno son la confección y los complementos de abrigo.